Ya algunas diferencias que ustedes van a notar en la información con respecto a los montos de repente que pueden llegar a ser necesarios, en este caso en Piriápolis. Algunos medios hablan de daños causados por cerca de 2 millones de dólares, el doble de lo que ayer le informaban a Nanofole, que realizaba cobertura para subrayado. Pero vamos a detener un poco los acontecimientos de Piriápolis, porque decíamos con Danilo, también uno de los lugares muy afectados fue Tomás Gomenzoro. Tomás Gomenzoro se encuentra en el departamento de Artigas, más precisamente situado, lo que podríamos decir, al noroeste del departamento, muy cercano a la ciudad de Bella Unión. Es decir, que nos estamos yendo al norte, norte de nuestro país. Pero para saber lo que pasó en Artigas, estamos en contacto con Juan José Eguillor, que es coordinador del Comité Departamental del SINAE de Artigas. Juan José, bienvenido, buen día. Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, lo primero para preguntar, Juan José, antes de hablar de lo que pasó, es cómo está en estos momentos el tiempo en Artigas. Bueno, parcialmente nublado, despejando, hay presencia de sol, algo ventoso, pero rachas suaves, no muy fuertes, lo que indica que vamos a tener una jornada mejor de la que ayer, ¿verdad? Claro, claro. Una jornada ayer que a partir de los anuncios meteorológicos y fundamentalmente de la alerta roja, me imagino que generó, por un lado, una paralización de la actividad normal en Artigas y, por el otro, el alerta absoluto y total del SINAE allí a nivel del Comité Departamental para ver cuáles podían ser los acontecimientos. Sí, efectivamente. Nosotros ya en la mañana tuvimos el embate de vientos que rondaron los 67 kilómetros, faltando 15 a 10 minutos de la hora siguiente del día de ayer, lo que provocó en Artigas, felizmente, la caída únicamente de una columna de Andel sobre una vivienda en lo que es el centro poblado Pintadito. Y durante la jornada, el transcurso del monitoreo, posteriormente, la advertencia a nivel roja, como decía, tuvo, digamos, connotaciones de que tuvimos que estar informando a través de los medios locales y también a las distintas instituciones de las medidas a adoptar de acuerdo a la resolución del presecretario. Juan José, ¿se acató correctamente por parte de la población de Artigas esta alerta que fue emitida al mediodía prácticamente y que probablemente encontró a muchos padres, a muchos trabajadores yendo a sus trabajos o a muchos chiquilines al mediodía o a la una de la tarde yendo a los centros de estudio? Sí, efectivamente fue acatado e incluso le comento que la mayoría de los comerciantes de la ciudad de Artigas decidieron cerrar sus puertas en la tarde. El comercio paralizó también durante toda la tarde en la ciudad de Artigas. Lo que sí quedaron todos los equipos de retenes de las distintas instituciones de respuestas y toda la actividad que podría desplegarse en la presencia de un evento que pudiera afectar a la ciudad y al departamento. Claro, una consulta, Juan José, ya le hemos visto la pata a la sota, obviamente. ¿Ameritaba para alerta roja? Bueno, esas son decisiones que no pasan por nosotros. Lo que podemos ir de acuerdo a lo que hemos estado analizando, aquí no se produjo tornado, no se produjo vientos turbonados. Lo que afectó la zona oeste del departamento y, concretamente, el más afectado de Tomás Gómez Soros fue una celda de tormenta. Según lo que estuvimos averiguando con algunas personas de las localidades, con una diversidad de opiniones, los vientos anduvieron, según estimaciones, entre 90 y cercano a 52. En la ciudad de Artigas, por ejemplo, el registro en la estación meteorológica fue de 66 kilómetros en la hora, la racha de vida. Y en el caso de Tomás Gómez Soros, que se dijo fue como la población más afectada. Bueno, ahí tenemos cuatro viviendas con voladuras parciales, siete con movimiento de techos, es decir, se movió la estructura del techo, no voló, pero hay que reacondicionarlos. Hay tres viviendas afectadas por caída de árboles que tienen techos de fibrocemento y eso produce rajaduras. Allí hay 12 colunas de hútes que cayeron, hay unas cuatro colunas de antel, otras de servicios de cable, una de alta tensión inclinada. Ayer estuvo el pueblo hasta las 20 horas aproximadamente, sin energía eléctrica en la noche. UTE estuvo trabajando en el lugar para restablecer, es decir, próximo a las 22 horas ya el pueblo estaba energizado. Faltaba, también quiero complementar que el pueblo de Diego Lamas volvió a la energía eléctrica a esa hora, también estuvo afectado por las redes. Entonces, se continuó trabajando en la noche para ver si se podía restablecer Tequeira, Paso Campamento y el pueblo Bernabé Rivera, que también estuvo afectado. Digamos, UTE ha estado trabajando incesantemente a efectos de poder restablecer los servicios a los distintos lugares. También hicimos las coordinaciones con OCE a efectos de que los pueblos que no se pudiera restablecer servicio, hacer un monitoreo de lo que son los caudales en los distintos reservorios de OCE. Si hay que implementar algún generador para generar la energía y proporcionar el agua potable. Bien, de todas maneras, la descripción de lo de Tomás Gómez Oro es bastante importante, porque, digamos, es una localidad que tiene una importante cantidad de habitantes que me imagino que deben haber pasado un susto bastante grande, ¿no? Sí, 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 digamos, estos eventos generan situaciones de preocupación en la población. En Bella Unión también tuvo algunas circulaturas parciales en Pueblo Cuareñuna, otra en Las Piedras y en la localidad de Franquía. Dos árboles caídos, pero afuera de Bella Unión. Esos son los registros que tenemos de afectación aquí en el Departamento de Arquitectura. Bueno, Juan José, queremos agradecer mucho este contacto. Obviamente parecería ser que, bueno, ahora los pronósticos del tiempo nos hablan de una situación que tiende a normalizarse en todo el país. El agradecimiento por este contacto y el abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por informar a la población de lo que pasa en el territorio uruguayo. Muchas gracias. Hemos estado en contacto con Juan José Eguillor, el excoordinador del Comité Departamental del SINAE, Departamento de Artigas.